...de cómo fue el partido, la lástima es el último minuto final en el que se ha ido con un 6 para el mar de dos, ¿no? Sí, como contábamos las cosas antes, todas las jugadoras con esta pista y las que no, igualan todos siempre. Quizás el hecho de llegar muy cansadas al final, con esas pocas rotaciones, que yo creo que nos obligaban prácticamente, porque Lourdes nos ha castigado mucho tácticamente, siempre buscaban su mejoración. Ha sido eso, el fallar esos tres balones, cuando estamos a tres y fallamos activamente en un triple desde la esquina, la siguiente la falla, pero bueno, nos deja un poco fuera y ahí ya rompemos porque ya no podemos más. Yo creo que todas acabamos y está bien, ha hecho una defensa increíble con sus exteriores y no podemos. Es lo que hemos llegado y estoy muy, muy contento, muy orgulloso de la gente que ha trabajado conmigo del club, con toda la gente y a seguir, porque lo mismo esta tarde cambiamos las caras y estamos viendo, o sea que bueno, esto es así. ¿Por qué te apuntas? ¿Habéis llegado a este punto después de que no contases en las primeras intermedias en esta fase? Sí, ya te digo, nuestro palentamiento de trabajo durante todo el año es un trabajo de formación, de seguir desde el club, toda nuestra joya y lo que me ha comentado es que vamos a estar en el nivel que den nuestras jugadoras, y nuestras jugadoras es lo que habéis visto hoy en pista, es esfuerzo, es talento, es trabajo, es todo eso. Bueno, Diego, yo llevo viendo toda la temporada, pero todo el mundo me dice que está impresionado con los Juegos de Estudiantes, algo tendrías que ver tú. Bueno, gracias, no sé, es la coincidencia de un montón de circunstancias, ¿no? Son las jugadoras, es la dinámica durante todo el año, es el club, hemos coincidido un grupo humano yo creo que excelente, jóvenes con mucha fuerza, con trabajo y talento, mayores, que nos han sabido guiar a todos, no solamente a ella, sino a mí como entrenador, y al final, pues, muy contentos, y encima con esta gente que andando ahí todo el rato, nos llevan molandas, o sea, que, fijaros en el tiempo que ha pasado y ya están ahí, estamos muy contentos. ¿Tiene mucho mérito que venga toda esta gente desde Madrid a seguir ese club? Sí, algo que le decía a las chicas y que han conseguido es que toda esta gente les venga a ver, que Magariños todos los sábados están hasta arriba, que las niñas pequeñas de cantera las siguen, quieren ser como ellas, este año ha habido un acierto, una cosa muy divertida en el club, que han sacado unos cromos de futbolistas y demás, de todos los jugadores pequeños de cantera y demás, y era muy divertido ver cómo iban a cambiarse los demás porque era su gente, y ha sido un año muy bonito. Bueno, vamos a hablar del partido. Bueno, yo creo que hemos hecho todas las pautas que hemos tenido en la cabeza cuando hemos empezado a preparar el partido, ha sido un partido durísimo, en el que la defensa es lo más importante, y quizá nosotras éramos menos jugadoras en el banquillo, y luego lo que he hecho de cansancio y demás también nos ha pasado factura, pero yo creo que hemos dado toda la pista, hemos enseñado lo que es luchar hasta el final, que es lo que siempre nos enseña estudiantes y el club y los entrenadores, y para mí no hay ninguna queja, creo que lo hemos dejado todo en la pista, y ahí está, y todavía no hay nada perdido, esta es la grindosión de rabia y de sufrimiento, porque todas lo hemos dado todo y no hay ninguna queja para mí, creo que hemos dado todo, y quizá en otras circunstancias yo creo que sí que hubiéramos podido ganar, pero esta vez no ha podido ser, y ahora pues a la despensa de lo que haga UPV, y a ver si podemos, si nos dan la suerte de poder jugar ese partidillo mañana para lo de su día. Al margen del partido de hoy, al margen de lo que pase esta tarde, ¿qué valoración haces de esta fase de ascenso en su conjunto? Una valoración, pues yo es que para mí es algo inesperado, creo que hemos trabajado muchísimo durante toda la temporada, esta fase tuvimos un comienzo increíble contra UPV, viniendo de perder en su casa por muchos puntos, y para nosotros fue un subidón ganar ayer por 16 puntos a un equipo que parecía antes imparable, y hemos demostrado que aquí no hay nada imparable, que a pesar de que seamos jóvenes que podemos ganar a cualquiera, y que con trabajo y sacrificio y con talento, porque tenemos jugadoras con mucho talento, pues se puede conseguir cualquier cosa. ¿Y tú personalmente, juniors de primer año, te imaginabas estar aquí, al principio de temporada? Yo personalmente, lo que digo siempre, yo al principio, yo veía a todas, a Sandra, a Zurro, a Mariana, a todas estas, a Irene Casteljón, a todas, las veía jugar desde fuera, chiquitita, y yo, pues mi sueño era llegar alguna vez a poder jugar con ellas, a jugadoras que tú veías, pues inalcanzables, y para mí es algo pues increíble venir aquí, jugar con ellas, aprender de ellas, que sobre todo lo máximo, es aprender de ellas día a día, y he aprendido tanto aquí como durante todo el año, y luego pues con Diego, por ejemplo, y con Javi, y con Loreto, y con todos, y pues yo con Diego estuve el año pasado, y con Loreto y Javi, y luego conociendo a Maya y a George, pues para mí el preparador físico, pues para mí es algo increíble. Gente que veías muy lejos, y ahora poder jugar con ellas, y encima una fase de ascenso que nos la hemos ganado nosotros, y el punto es que no nos ha regalado nada a nadie, y con trabajo y con el talento de nuestras jugadoras, pues no llega hasta aquí. Ni inesperado ni no inesperado, pues lo hemos ganado y punto. Muchas gracias.